¿Qué quieres subir, no? No, 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 mi mujer me está escribiendo, me está viendo esa imagen de otra cosa. Que luego también es una persona que está muy pendiente de todo lo que se dice de ella en redes. Pero es lo que está pendiente para mal. Eso le pasa a mucha gente cuando recién entra en este mundillo de las redes y de YouTube y del stream y demás. Que se pone a buscar su nombre a ver todo lo que están diciendo cualquiera. Y a ti no te puede importar lo que diga Pepito87 de Colombia. Que a lo mejor es una persona que ni siquiera sabe de ti ni cómo eres. Y solo te lo ha puesto para... ¿Sabes lo que te digo? Es que yo que sé. Es que pase eso, tienes que... Lo que dice Antonio David. Pase eso, tienes que estar muy bien, muy bien, muy bien. Psicológicamente, para atreverte a leer cosas sobre ti que sabes que van a ser dañinas, es muy fuerte. De hecho, no me acuerdo quién me preguntó hace un par de días. No me acuerdo quién me preguntó. Oye, cuando abriste... Fue por privado, no fue en YouTube, creo. Creo que fue en privado. Me preguntó. Oye, la primera vez que tú te expusiste... Digo, pues la primera vez que yo me expuse y subí un vídeo. No fue un directo, fue un vídeo. Dije, como tenga crítica, cierro el canal. O sea, fíjate tú lo que a mí me afectaban las cosas en aquel momento y lo que me las soplan ahora. A mí había veces que me afectaba todo muchísimo, tío. Yo decía... Pero claro. De hecho, lo que tú demuestres que te duele es a donde más en las redes van a ir para hacerte daño. O sea, por ejemplo, yo saltaba mucho cuando se metían con Lorena, cuando se metían cosas como... Metiéndose con cosas mías como padre, ¿no? Eso, los niñatos, es lo que me van a utilizar más para picarte. A día de hoy... A ver, a un hater tú nunca le puedes mostrar debilidad. Nunca. Entonces, si ella permanentemente está diciendo que se siente mal, le está dando munición a esa gente. Ese es el problema. Y si ya luego encima es una persona que no digiere bien las críticas... A ver, los insultos entiendo que no los tiene que digerir. Pero no los vea. No los vea. Pero tampoco te tiene que afectar. O sea, a ti no importa que te diga... Es lo que te digo, ¿no? Un tío que a lo mejor vive en Kuala Lumpur y que solamente ha visto un vídeo tuyo y te está insultando por ese vídeo. Yo entiendo, yo entiendo que Ana Rosa pueda decir a lo mejor, de un comentario sobre ella chungo y diga... Hostia, según quien lo diga, pues sí me molesta. Claro. Que Ana Rosa... Claro, diga a alguien que te importe, ¿no? Claro, que alguien que su opinión sea más o menos... Claro. Exacta, sana. Claro que tú digas, ostras, es que me lo ha dicho una persona con coherencia y me ha dado lío porque es sobre mi trabajo. Pero que te lo diga cualquiera que no conoce detrás de un avatar, pasa del tema. Es que si no te estás haciendo daño a ti misma y no vas a progresar porque siempre vas a estar con... Cada vez que intenta tirar para adelante, puf, empieza a responder a los haters. Y cada vez que intenta hacer algo, a responder a los haters. Y así no se puede. De todas maneras, tío, el tema de que la están machacando, la están humillando y demás, es que no ha tenido nada que ver con esto. Es que yo lo del otro día ni siquiera lo he entendido todavía, ¿eh? O sea, está grabando, está de viaje, buscando a un famoso, va con el micrófono y de repente... ¿Qué es lo que pasa? Llega a la oficina... ¿Lo ha explicado Joana Morilla? No, lo ha explicado Joana Morilla. Vamos a verlo. En este vídeo os voy a contar una exclusiva sobre Marta Riesco y los últimos hechos que han acontecido en su vida. Pero antes de pasar a daros la información, os invito a que os suscribáis al canal y le deis a la campanita de notificaciones. Por cierto, Joana Morilla viene... Creo que es mañana, ¿no? A ver, lo tengo que mirar. Es que ahí tengo... O sea, todos los días seguido... Mira. Mañana viene Joana Morilla. Mañana viene Joana Morilla. Familia, no faltéis. ¿Vale? Mañana os digo la hora por Twitter. Tengo hoy Enrique, mañana Joana Morilla, martes Jesús Manuel y miércoles Marina. Esas de esta semana. Para que luego me digáis que tengo el canal abandonado. Oye, por cierto, estaba viendo a Jesús Manuel Ruiz en Televisión Española y... ¿Ahora? Sí, hace un ratito. En la casa que he ido a visitar, como te he dicho, y estaba Antonio Montero, tío. ¿Estaba Antonio Montero allí también? Sí. Un poquito arriesgado porque ese programa han dicho que tienen... O sea, tienen programado 13 programas. Eso te iba a decir. Y muy arriesgado porque, hombre, si dijera que va a echar raíces y se puede quedar ahí. Pero es que es muy arriesgado lo que ha hecho. No sé si tiene el consentimiento. Pero bueno, como últimamente está mediante con Televisión Española un poco así y así, a lo mejor ha pedido permiso, ¿eh? No lo sé. No, es que esta gente son como autónomos. Entonces pueden... Sí, no, ya, ya. Un contrato de exclusividad pueden. Claro, claro. Es lo que no sabemos, lo que nos falta por saber. Pero bueno, nos enteraremos. Desde luego, si dejamos de verlo, ya sabemos por qué. Dice Estela, lo dijo ayer en su directo. Ahí lo he perdido el mensaje. Lo dijo en su directo. Ahí, que he perdido el mensaje. Que se mueve. Lo dijo en su directo ayer y dijo, si Javi no me lo cambia, jajaja. Porque muchas veces me voy liando y le digo un día y luego resulta que ese día he quedado. Y me doy cuenta después, Joana, lo tenemos que cambiar, no sé qué. Pero eso me pasa con todos. Porque soy un desastre. Ayer, viernes, cuando Marta, vía stories, comunicaba lo que le había sucedido. Por la mañana tenía que ir a trabajar, hacer un reportaje. Ella enseñó el micro del programa donde colabora el Telecinco de fiesta. Pero algo ocurrió que no la dejaron hacer el reportaje. Y entonces ella acabó en el hospital en urgencias. Vamos a ver las stories que ella compartió y lo que dijo. Y luego os doy esta información exclusiva sobre lo que está pasando. Así que no os vayáis hasta el final del vídeo. Quiero dar las gracias a una persona del equipo que la acompañaba y a mi cámara de hoy por cómo me han tratado y cómo han estado conmigo sin conocerme. De corazón no tengo palabras. No sé qué habría sido sin ellos hoy. Solo quiero que me dejen trabajar. Trabajar, ¿qué he hecho tan malo? Está matando mis ilusiones y todo el esfuerzo que he hecho desde hace 15 años por estar donde estoy. No estoy loca. Solo quiero que me dejen trabajar como trabajaba antes. Solo soy un número pequeño en una gran empresa pero lo he dado todo por ello. Bueno, esto es solo una parte. Ella siguió, compartió algo más que vamos a escuchar ahora. He intentado todo. He puesto toda la ilusión del mundo porque realmente amo mi trabajo y he luchado mucho por estar allí. He puesto mi trabajo por encima de todo. Lo menos del amor. Pero no me quieren y no puedo permitir todo lo que me está pasando y todo lo que me están haciendo. Bueno, hace unos días yo decía en un directo con mi querido Diego Arrabal. Lo vimos. Y ha llegado a felicitarle porque ha llegado a los 100.000 usuarios en YouTube. Enhorabuena a Diego. ¿Has felicitado a Diego, Enrique? ¿Has felicitado a Diego? Se me ha olvidado, tío. Por privado y por público, por supuesto. Sí, yo se me ha olvidado pero bueno, desde aquí le felicito. Un beso. Vamos, a ver, lo etiqueté en Twitter, lo felicité en árabe, como él suele entrar últimamente en un de mes. Las dos últimas semanas o tres ha entrado hablando en árabe. ¿En árabe? Bueno, sí, por la polémica que tuvo con... ¿No te acuerdas con Amparo? No, ¿el qué? ¿Con Amparo? Sí, la polémica que tuvo, que el exilio de los moderadores y le molestó y entró un día hablando en árabe y tal y cual. Y bueno, Karim Manse le hizo gracia, le hizo gracia a eso y bueno, se mojó un poquillo y tal y cual. Bueno, una historia y bueno, lo hice un poco en plan, un poco en plan informal pero bueno, lo he hecho por privado, lo he hecho por público. Le puse en árabe, enhorabuena evidentemente. Ah, no sabía, no sabía. Un problema y es que era que Marta sabía que ella tenía los días contados en la productora porque no la quería. No la quiere Ana Rosa, no le gusta a Marta y por eso la sacó del programa de Ana Rosa, ¿no? Bueno, entonces, bueno, según yo he podido conocer hoy, quienes tampoco ya la quieren son los directivos de Telecinco. No quieren que Marta esté en la cadena. Bueno, yo me imagino que ayer lo que pasaría es que Marta fue a hacer su reportaje y una vez enterados, pues las personas que mandan en Telecinco dijeron, no, no queremos que ella haga cámara. Que ella esté en cámara ni que salga para nada. No es una imagen que queramos que esté asociada a Telecinco. Así las cosas, imagino pues que Marta ahora tendrá que tomar sus medidas, no sé si cogerá otra baja, si bien, bueno, ya lo llevará por el tema jurídico, pero es una situación muy complicada. O sea, o sea, ella iba a grabar. Ella iba a grabar porque Únicor la manda a grabar en su programa de fiesta, la manda a grabar. Eso es lo que yo pregunto, para que tú te vayas a grabar, a hacer un vídeo, tienes permiso para hacerlo, ¿no? O sea, la que le da permiso es fiesta, lo que yo entiendo, yo te digo lo que yo entiendo. Fiesta te da permiso para grabar, hacerte un reportaje y cuando se enteran los de arriba, que no tienen nada que ver con la productora, que digamos que están por encima tuya, que en Mediaset dicen, no, 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 es que no queremos que esa señora salga de cara al público. O sea, que lo que habéis hecho, se lo pagamos, gracias, pero no queremos que salga. Entonces entiendo que aquí es cuando ella, pues se siente mal. Es que es como que veo ahí una falta de comunicación muy grave, porque de repente la chica vuelve. Ya volvió la semana anterior, ¿no? Sí, pero mientras que no sea de cara al público, no le habían puesto ninguna pega. O sea, entonces la semana anterior estuvo haciendo algo dentro de las oficinas, ¿no? Entiendo. Claro, claro. Y lo que ha hecho es que el sábado ella iba dispuesta a entrar en un directo, ¿no? Iba a hacer un directo o grabado. No, 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 grabado. Un reportaje a las sobrinas de Lina Morgan, ¿no? Creo que eran. Le iban a hacer una entrevista que además, según contó ella en su directo, Diana Morilla, lo hizo bastante bien. O sea, es que el reportaje quedó muy bien, según cuentan los que lo vieron. Y ahora luego, cuando lo iban a emitir, se enteran que ella va a salir y dicen, no, 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 esto tenéis que frenarlo fuera. Claro, entonces no sé qué falta de comunicación había ahí, por parte de quién, o no sé si Mediacet no le había dicho, oye, que con Marta las pautas a seguir van a ser estas. O yo qué sé, no sé, sinceramente. Esa falta de comunicación, esa falta de avisar. No, oye, que esto no. Oye, Marta, que tú no vas a grabar, que vas a volver a trabajar, pero en la oficina, ¿no? Claro. ¿Y por qué no la quieren echar? ¿Por qué no la quieren echar? Claro, esto se arregla echándola, ¿no? Claro, en teoría, Joana Morilla dice que tiene los días contados. Lo que tenga el contrato, ¿no? O sea, lo que están esperando es a que termine el contrato, ¿no? No, yo creo que, a ver, mi teoría es que no la van a despedir el día siguiente de venir de una baja psicológica, que le van a dar varios días o varias semanas. Esa es mi teoría, ¿eh? Para que no quede muy escamoso, ¿no? No escabe mucho el tema. Va a quedar escamoso igual. Pero la movida es que es todavía más escamoso lo que ha hecho ella, ¿no? O sea, estás de baja laboral. No sé cuánto tiempo, mientras que a la vez estás subiendo historias de Instagram. ¿Vale? Que creo que es compatible, no lo sé. Pero hay mucha gente luego que dice que no y todo el rollo. Pero bueno, estás subiendo historias de Instagram, estás activa en tus redes. Y cuando a ti te apetece, vuelve. Y ahora, ¿vas a trabajar una semana a la oficina? Vas a hacer un reportaje y cuando te dicen que el reportaje no se emite y que tú en cámara no vas a salir, ¿te vuelves a dar de baja laboral? Si no ha trabajado hoy, que no lo sabemos, pues sí, se le habrá dado de baja. No sé si ha sacado hoy algo, no lo he mirado, ¿eh? No sé si ha sacado hoy algo. No así como, a ver, que yo no soy nadie para, ni estoy poniendo en duda, ¿eh? Pero que las bajas no son así de que ahora sí, ahora no, ahora sí, ahora no. Bueno, ahora me apetece, bueno, ahora sí me gusta el puesto que hay. Cuando vuelvo me gusta, si no me gusta, me vuelvo a dar de baja. No sé, es un poco... Yo me imagino que el médico de cabecera, de nuevo, le dirá, escucha, no puedes estar así cada dos por tres. Te tienes que dar una baja un poquito más larguita. No puedes estar... Vuelvo, ahora entiendo el enfado de Marta, porque al final ella no ha tenido la culpa, es decir, a ella la mandan, hace su trabajo, por lo visto lo hace bien, según yo a Ana Morilla le llega la información, pero aquí ha habido una falta de entendimiento entre Mediaset y la productora. La productora tendría que haber preguntado, oye, nosotros creemos conveniente que Marta grabe, no va a ser un directo, con lo cual no va a haber nada raro, ¿vale? Nada raro ni se tiene que torcer nada porque nosotros vamos a corroborar que su trabajo salga sin ninguna metedura de pata, podríamos llamarlo así. Vale.